www.feyyaz.com Perro, al centro, al segundo el corte de Salazar Bus con Caño Cáceres, gol cánzalo, cánzalo, cánzalo cánzalo, 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 cánzalo gol 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 del Teo marca de Pérez buena marca de Pérez ante perfecto el centro está gol 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 de Camineros Ábalos, apareció Luciano que nos hace el pase de Pérez Cáceres, va a la derecha viene Machao, el centro del rebote, ahí está Machao gol 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 Vidal Perpetuo por la paralela Escobar, entró rápido el Diego gol 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 de Camineros ahora, el que pone el grito en el cielo es César Escobar el César Escobar va Camineros, ahí está, Perpetuo el pase de Salazar la picó gol 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 el brazo de camioneros, ahora si Salazar, ahora si látigo grande ese querido, voy a escribir ese, si no vamos a la semana, ahí está, gol Barrio, Barrio con tal gol, gol Barrio Pérez que gira, ganó! va PERE... Belazo, brazo, brazo bolazo Quin定ado, apareció, ya saca, numero seis Pérez, le aparece, Apsada, pedía en presión, termina cortando el rebote, Barria, Alá, goooooool, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Inteu, gol de Barria. Para que entre el Juego Nieto, va Adrián al segundo, el rebote ahí está, gol, 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 gol de camioneros y pudo nomás, con un jugador, con un jugador de más en cancha camionero, embata, cuando faltan 4 minutos 28, 5 a 5 el juego y va por Mazuriba, gol, 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 gol. Ni queda Perpetuo, Perpetuo, la aguanta, recopila, pierde, gol. ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! 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 El tiro libre, la dejan pasar, va el perro Cáceres, el toque, ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol le stairs! ¡Gol Machado! Pase atrás, recibe Juárez, va en una bomba del arquero, pase filtrado, corta Cáceres, se rebota y está! ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de camioneros, gol de camioneros que pone en empate. 5-4-3-2-1, final del juego, final del partido, enorme, enorme juego en Tebu 7, Camioneros 7 por la segunda fecha del torneo, quedó en seguros.